Hola Camila No, ven, fíjate si te entra, a ver, pátalo Fíjate si te entra, pátalo por mí Fíjate si te entra, pátalo por mí ¿Me lo, me lo, me lo, me limpia? No ¿Es en serio? Ay, pero vení, pobrecito Pero me agarralo Agarralo hijo Tom No me lo puedo No, no sale No, boludo No, boludo Agarralo Agarralo, boli No lo querés, lo llevamos, lo fuimos a buscar lejos hijo Dale, agarralo papá ¿Te gusta o no? ¿Eh? Toma, agarralo hijo No se quería hacerle, o se asustó A mí que se asustó Gracias Pues nada, mi amor Pues nada, mi amor ¿No lo vas a agarrar? Agarralo, vení, agarralo Dale, boludo Gracias ¿Es negro o no? Si no, si no lo vas, no lo vas Si no lo vas Si no lo vas Hay que hacerle un lugar acá Que no hiciste caiga papi Ay, igual traje la cunita Ah, ahora empieza la cuna Gracias